Tu alma con la vida, en un abrazo fuerte, muy lleno de noche, recuerdos de ayer Tu vida es más rompiente, la llora que le pasaba, que alegre disfrute Tu chale, si tu chale, a mi coste, 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 a mi coste A mi coste, 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 a mi coste Vayao valiente y fielo, perduras e inmensoria, el sitio preferido, difícil de gritar Tu pueblo con orgullo, tiene en su memoria, los hechos que en un día, lo hicieron respetar Tu pueblo con orgullo, tiene en su memoria, los hechos que en un día Lo hicieron respetar Noche charada, pero una vaca esosa, no sentiré, no siento hermosa Siento que me descargará, en mi pecho del corazón, en mi coste, a 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 mi coste, La tormenta me ha insistido Tengo que mi alma Se agita mi local Que es infinito De volver de pronto De salar La tristeza que yo vinelo Y esta hora de ser robado Que no me hagas todo de mi Vaya un pedido de tu recuerdo Vivo Que es el testigo De toda mi sentida Este gato es el que canta Vivo que al lado Corazón Va a cantar hoy mi guitarra Si voy a entregarme Con mi canción Chimbo Porque vida Tierra mía Vuelve a ser robita Que te vengo a ver Chimbo Porque yo no lo quería Siento que estaría La tormenta me ha insistido Tengo que mi alma Se agita mi nostalgia Que es infinita De volver de pronto Lo veré Un instante caminando Y estando preparando Y con las cosas de mi Calla Y un instante Y olvidado Y estará siempre grabado En los puntos de mi ser Chimbo Que te vengo a ver Kipui Viva Viva Trabajo